Para que me enamoraste, para que me diste amor Para que me ilusionaste, si te falta corazón Para que te quise tanto No, no debía ser tan fatal Yo tan solo soy, que te quiso amar Si caí a tus pies, por querer tu amor Me acostumbraré, a decirte adiós Si por darte lo mejor de mi te hice daño No, 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 yo jamás volveré a decir que te amo Si por darte lo mejor de mi te hice daño No, 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 yo jamás volveré a decir que te amo No, 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 yo jamás volveré a decir que te amo Para que me enamoraste, para que me diste amor Para que me ilusionaste, si te falta corazón Para que te quise tanto No, no debía ser tan fatal Yo tan solo soy, que te quiso amar Si caí a tus pies, por querer tu amor No, 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 yo jamás volveré a decir que te amo Si por darte lo mejor de mi te hice daño No, 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 yo jamás volveré a decir que te amo No, 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 yo jamás volveré a decir que te amo No, 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 yo jamás volveré a decir que te amo